Este es el último episodio del tutorial de GitHub. Espero que durante todos estos episodios hayáis obtenido información interesante y clara sobre cómo podéis utilizar GitHub en vuestro día a día y cómo lo podéis integrar en vuestro entorno de trabajo o para crear vuestros pequeños proyectos personales. En este último episodio, además de daros las gracias por aguantar hasta el final de la lista de reproducción, me gustaría contaros un par de cosillas brevemente que se van a quedar fuera de la lista de reproducción, porque se han quedado fuera y básicamente en qué consisten. En primer lugar, no os he enseñado cómo generar claves de tipo SSH. No lo he podido hacer porque como yo tengo mis claves personales hubiese sido peligroso hacerlo porque seguramente me equivoco en algún paso y hubiese sido una catástrofe perder mi clave SSH. Pero cuando habéis visto que yo a veces clonaba repositorios o los puseaba, normalmente no me pedía la contraseña. En vuestro caso es muy probable que cada vez que hagáis una operación que interactúa con un repositorio como un puso, o ya ha dicho, oye, dime la clave. Yo lo que he hecho es que en mi ordenador está configurada una clave SSH. Y gracias a ello, cuando yo hago un puse, como Git es compatible con el protocolo SSH, el cual los usuarios de Linux y de Mac es posible que conozcan más, automáticamente SSH se lanzaba y se comprobaban las claves que yo tenía en mi carpeta .SSH, y las utilizaba para autenticarse en GitHub. Si queréis olvidaros de escribir contraseñas y queréis utilizar un mecanismo de autenticación un poco más seguro, os recomiendo que invirtáis un par de minutos en mirar la documentación sobre cómo generar claves SSH porque os va a ahorrar muchísimo tiempo. Otro aspecto en el que las claves SSH vienen bien es cuando creáis un sistema de autenticación en dos pasos. Y esto es una cosa que tiene GitHub, además de muchos otros servicios, y que es muy recomendable utilizar cuando queréis proteger vuestra cuenta. La autenticación normal está basada en contraseñas y tiene sus riesgos porque alguien os la puede robar, os la pueden craquear, os pueden entrar. Pero ¿cómo funciona Two Factor? Two Factor lo que hace es que crea una especie de vidi que aparece en pantalla y que vosotros tenéis que escanear con vuestro teléfono móvil. Y a partir de ese momento tenéis una pequeña aplicación llamada Google Authenticator que permite generar códigos de seis caracteres numéricos que usáis para iniciar sesión. Vosotros iniciáis sesión, escribís nombre de usuario o contraseña y cuando le deis al enter, la web de GitHub os dice oye, si quieres continuar iniciando sesión, por favor, enciende tu teléfono móvil, ejecuta la aplicación de Google Authenticator y dime qué seis números ves en pantalla. Esos números cada pocos segundos van cambiando, por lo tanto, si alguien os quisiese robar la cuenta, también os tendría que robar la contraseña, os tendría que robar el teléfono, perdón. Gracias a eso, gracias a que hacen falta dos cosas, de ahí el nombre, es ya no solamente lo que conoces, que es la contraseña, sino lo que tienes, que es un teléfono móvil que permita generar esos códigos. También es posible utilizar un SMS y básicamente por eso es por lo que lo he dejado fuera, porque como ya tengo mi cuenta conectada, pues es muy posible que me pida introducir un número de teléfono móvil, así que no puedo mentir en eso porque solo tengo una única línea. Y otro aspecto muy interesante que se ha quedado fuera, desgraciadamente, es Git LFS, que es un proyecto que tiene su origen también en GitHub y que sirve para alojar archivos de código fuente de gran tamaño dentro de Git. Esos archivos de gran tamaño normalmente uno no los quiere meter en el repositorio porque son complicados de organizar. Por ejemplo, jars que tengas que meter en el proyecto porque no te queda otra que pesa en 20 megas. Bueno, pues con Git LFS de alguna manera es una especie de almacén binario para guardar esos archivos. Es compatible con Linux y con Mac y asumo que con Windows habrá forma de conseguir instalarlo, pero desgraciadamente lo he tenido que dejar fuera porque en este momento es una tecnología que no está del todo pulida y que de hecho en GitHub el soporte es experimental a estas alturas, es decir, no funciona del todo bien y puede dar algunos problemas. Por lo tanto, he preferido dejarlo fuera porque a pesar de que confío que con el paso del tiempo esto mejore y tenga mejor soporte y podamos usarlo algún día, es una herramienta que aún está experimental, que puede fallar y sobre todo que puede cambiar. Así que tampoco he querido meterme en eso y correr el riesgo de que lo cambien y pueda enseñaros algo que sea incorrecto. Pero aún así es una tecnología que estoy convencido que de aquí a un par de meses, años, no sé exactamente cuándo, va a dar bastante que hablar y que nos vamos a aprovechar muchísimo de ella. Estas son las tres cosas de las que os he comentado. Si me queréis seguir en GitHub, ya habéis estado viendo a lo largo de todos estos vídeos que mi nombre de usuario es DaniRod, por si me queréis seguir a través de ahí un poco ver las cosas que hago. Si tenéis algún tipo de pregunta podéis utilizar la caja de comentarios o podéis responder de las formas que os hayan sido proporcionadas. Y nada más, espero que os haya gustado esta lista de reproducción. Un saludo y hasta luego.